Música No se mi hijo, yo estaba acostado Yo estaba acostado y cuando fue y me di en eso Me lo fue y me di en como a las 2 de la madrugada o a las 3 Y ya di que ya, ya eso fue temprano Y cuando van los fuimos, los hallamos muertos Ya no estaba arriba, estaba en el suelo acostado Boca arriba No, estaba aquí Que fue una, ese se cayó por una ¿Cómo? Tratando de subir una pared, una lucha Ahí quedó enganchado Las roces en los indios No se sabe todavía como fue eso ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba? ¿Su hijo cómo se llama mamá? ¿El hijo mío? Sí Casimiro y Minaya, Mendoza ¿Qué pasa usted ante las autoridades? ¿Santigues? Eso, 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 Dios mío ¿Sabéis qué fue lo que pasó ahí, hijo mío? ¿Por qué? Porque está ahí Está ahí tirado y está adentro de la casa Pues entonces, ¿cómo se va a tirar ahí? Y entonces, si se va a quedar enganchado Los hallan enganchado Entonces los hallan en el suelo Boca arriba Pero nosotros fuimos los que llegamos de primero a la vivienda Porque a mí me llamaron como a las dos y pico de la mañana Yo soy el primer hermano de él Y supuestamente ellos lo que dicen Que parece que se quedó enganchado y se desangró Pero ese muchacho no tenía ¿Cómo le digo? No, no, no Desconocía no de eso de él Que se metiera a la casa ¿No tiene un historial de robo? No, 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 no Todavía por robo Él no había caído preso, ese muchacho ¿Entiendes? Pero nada Espera la autosia Y que las autoridades determinen Si hubo una mano, ¿entiendes? Enemiga O si hay algún problema Que la autoridad desea que se encargue O si hay algún problema Ahí está ¿Qué significa que se encargue Hay algún problema Que se encargue ¿Qué significa que se encargue